Hola amigos, soy el Rolo y hoy vamos a hablar de Atom. Ray Palmer creció en Ibitam, donde estudió física en la Universidad Ibi, bajo la tutela de renombrados científicos como Alphys P. Hyatt. Comenzó a salir con una estudiante de Derecho llamada Jean Loring. Después de que ambos se graduaran, Ray le pidió matrimonio en varias ocasiones, pero Jean le rechazaba deseando establecerse primero como abogado. Ray Palmer descubrió un pequeño fragmento de una estrella blanca enana que había caído en la Tierra. Investigando la comprensión de la materia, Ray dedujo que si trituraba una lente de ese fragmento y enfocaba la luz ultravioleta a través de esta, podía disminuir el objeto de cualquier cosa. Ray puso en práctica el experimento en su laboratorio, pero descubrió que los objetos que disminuía se volvían inestables y terminaban por explotar. Dos días después, un desilusionado Ray y algunos amigos quedaron atrapados en una cueva. Ray se vio obligado a arriesgar a la inestabilidad y utilizar la lente sobre sí mismo para salir de la cueva y salvar a sus amigos. Por alguna razón, Ray no explotó y regresó a su tamaño normal, por lo que desarrolló una serie de mecanismos que le dieron control sobre su peso y su tamaño. Ray dedujo que su estructura genética impedía que sus átomos se volvieran inestables. Manteniendo su descubrimiento secreto, incluso con su novia, Ray creó la identidad de Atomos y comenzó una carrera de lucha contra el crimen impidiendo que el criminal Carl Ballard explotara al alienígena Coulomb para cometer sus crímenes. Se convirtió en un héroe de gran reputación en el pueblo de Evie, cooperando con la policía. Defendió al Dr. Gordon de un plan orquestado por su guiador Bates. También se convirtió en aliado de la CIA, que lo envió a rescatar al profesor Anton Kraft de espías extranjeros. De regreso a casa, impidió que un reportero corrupto robara valiosas piezas de ajedrez. El primer supervillano al que se enfrentó fue Jason Woodrow, exiliado de la dimensión floral, que intentó invadir la tierra con una peligrosa especie de planta. Lo derrotó con la ayuda de la reina maya de las driadas, que residía en la dimensión floral. Tras esto, volvió a capturar a Carl Ballard, dominando la habilidad de transporte de Coulomb. Atomos fue utilizado en un extraño plan de Amos Fortune y otros villanos para destruir a la Liga de la Justicia de América. Atomos ayudó a los héroes a derrotar a Fortune y se convirtió en miembro de la Liga. Poderes y habilidades Ray Palmer posee el poder de reducir su tamaño a un nivel subatómico, conservando su fuerza normal. Esto se logra mediante los restos de la estrella blanca enana, insertada en la abilla del cinturón de su uniforme. Originalmente podía manipular sus habilidades a través del cinturón y más tarde con movimientos de sus manos en sincronía con sus ondas cerebrales. Tiene control absoluto de su cuerpo a nivel molecular. Puede reducir su masa para deslizarse por el aire o incrementarla para atravesar superficies sólidas de gran resistencia. Hace que su uniforme aparezca y desaparezca intercambiando sus átomos entre dimensiones. Bueno, eso es lo que podemos conocer de Ray Palmer en sus inicios. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo. Y no te olvides de suscribirte para próximos videos. ¡Nos vemos! ¡Adiós!